Entonces, desde siempre, desde siempre creo que he sido una mujer involucrada en el servir. Ahora, en el servir político, la política o el qué hacer político es algo que me facilita. La política te da la oportunidad de servir de una manera genuina y verdadera. Sí, de no así lo hacen todos, verdad? Pero es es la esencia clara del político, el poder servir y empecé en la política como empezamos todos, como el joven que mueve sillas, que quita sillas, que agarra de abajo, que toca matraca, que lleva a otros jóvenes. Y siempre recuerdo muy bien que desde la campaña de Reina Quintal me me involucro de lleno en la política y mucho antes yendo detrás de mi papá. Mi papá siempre ha sido un hombre que también le gustaba la política. El tío Rapidín. El tío Rapidín, el famoso tío Rapidín. Sí, entonces desde ahí.